Las calles de Caracas Y para recibir a esta marcha impresionante de Pueblo Combativo Invitamos a la compatriota Mujer de la Revolución Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Somos Venezuela La compatriota Delcy Rodríguez Gómez ¡Saludos Bolivarianos! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela libre y soberana! Bueno, hoy estamos acá frente al conductor de victorias Frente al presidente Nicolás Maduro Que hoy cumple cinco años de aquella elección histórica Cuando el pueblo de Venezuela se levantó sobre el dolor Y dijo con mucha fuerza Comandante Chávez, te lo juro, mi voto es para Maduro Aquí hace cinco años que el pueblo de Venezuela Le dijo a los imperios que no nos rendimos Y desde entonces el imperio, sus aliados, sus lacayos locales No han dejado un minuto de agredir al presidente Que es decir, agredir al pueblo de Venezuela Pero este pueblo ha dado lecciones históricas En toda su trayectoria de vida Como república, como pueblo soberano Como pueblo independiente, como pueblo invencible Hoy los jóvenes, las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan los hombres Que viva la juventud Que vivan nuestros adultos mayores Que vivan nuestros indígenas Todos los sectores sociales Se han convocado Para decir frente al presidente Maduro Presidente, seguimos con el amor Y la lealtad al comandante Chávez Ayer conmemorábamos 16 años de la revolución de abril Que como bien lo dijo el presidente Maduro Resumía la rebelión del 27 de febrero de 1989 Y la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 Resumía en otras palabras La valentía del pueblo venezolano Que es un pueblo que jamás se ha rendido Y que tampoco se va a rendir Hoy venimos frente a usted, presidente Maduro A hablar de futuro A hablar de esperanza A hablar de la grandeza Que está marcada para nuestra patria Nada nos va a milanar Ninguna amenaza Ni incluso los imperios que andan enloquecidos Con sus mentiras Que ayer se atrevieron nuevamente A agredir al pueblo de Siria Pero que el pueblo de Venezuela Manifiesta su solidaridad Su determinación Inconfundible De decir desde acá Siria, Venezuela está contigo Siria, no te rindas Que Venezuela tampoco se rinde Y frente a esas agresiones Frente a esas amenazas Nosotros sabemos, presidente Que la solución está en las manos de nosotros Con usted Nosotros sabemos Que la solución es la paz Y desde Venezuela el 20 de mayo Nosotros, cada venezolano Cada venezolana que salga a votar Le dirá al mundo Hagamos un gran frente Por los pueblos Por la paz Contra los imperios Hagamos un frente Antiimperialista Por la paz Pero lo haremos los pueblos Y será el pueblo de Venezuela La vanguardia El 20 de mayo Cuando le demos nuevamente Una elección histórica A los imperios Y digamos Venezuela se respeta Presidente Maduro Aquí está tu pueblo Presidente Maduro Como decimos Vamos Nico También decimos Vamos Venezuela Vamos pueblo Jamás nos rindamos Y vayamos a construir El futuro De progreso De esperanza De desarrollo Y de felicidad Para nuestro pueblo Así lo juraron Nuestros libertadores Así lo juró El libertador Simón Bolívar El comandante Hugo Chávez Y nosotros hoy Lo juramos Frente a ti Presidente Maduro Lleva cinco años Demostrando La valentía Que es la valentía Del pueblo llano Venezolano Lleva cinco años Defendiéndonos Como pueblo Con determinación Con hidalguía Con honor Con dignidad Y hoy el pueblo Te lo reconoce Y nosotros te decimos Gracias Presidente Cuentas con nosotros Dejamos con ustedes Al Presidente de la esperanza Al Presidente del futuro Que no quepa la menor duda La única vía Para preservar La paz de Venezuela La única vía El único camino Para preservar La independencia nacional General de Venezuela La felicidad De nuestro pueblo Es con el Presidente Maduro Y a ti te decimos Gracias Presidente Que no te has rendido Con tu alegría Con tu buen humor Pero también Con tu valentía Le has ganado Todas las batallas Y se la seguirás ganando A los jefes De los imperios A esos imperios Que realmente Lo que dan Es pena Por su desprecio A la humanidad Tú también estás Al frente de la batalla Por la defensa De la humanidad Y por la defensa De la dignidad De Venezuela Gracias Presidente Maduro Gracias Daisy Y ahora compatriotas El Presidente De la Paz Nicolás Maduro Vamos a darle Un poderoso saludo A todo el pueblo De Venezuela Que ve Esta gigantesca Manifestación De soberanía En cadena De radio Y televisión A lo largo Y ancho De nuestra amada Patria Venezuela Una bulla Por Venezuela ¿Dónde está La juventud Patriota? ¿Dónde están Esas mujeres Aguerridas? ¿Dónde están Los hombres Que defienden La patria? Aquí estamos Otra vez Sí En las calles De Caracas La heroica De Caracas La que siempre En la historia Ha dado el ejemplo Y lo seguirá dando Estamos conectados En este momento En cadena De radio Y televisión Y le envío Un saludo Un aplauso Y nuestro amor Fervoroso A todo el pueblo De Venezuela En los barrios En las urbanizaciones En los centros Eso Eso Uno Dos Y tres Alguien que me ayude Darío Por favor Los organizadores De la marcha Por favor Por favor 14 de abril 14 de abril Hoy 16 años En que el pueblo Coronó su victoria Frente a la derecha Golpista 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 Que pretendió Imponer en el país Una tiranía De las oligarquías De las cúpulas Empresariales Hay que ver El valor De este pueblo Hace 16 años Que no le importaron Las balas Las amenazas Que no le importó Que el imperio De los Estados Unidos Apoyara El golpe de estado Al pueblo No le importó Imperio No le importó Ligarquía Se lanzaron A las calles Por millones A reconquistar La democracia La libertad A rescatar Al comandante Hugo Chávez Y un día Como hoy 14 de abril Conmemoramos Los 16 años De la victoria Heroica Del pueblo Contra el golpe De estado Imperialista Y oligárquico Así gritaba El pueblo En todas las ciudades Más de 8 millones Se calcula De compatriotas Salieron en Caracas Maracay Valencia Barina Puerto La Cruz Barcelona Puerto Ordaz Maturín Maracaibo Todas las ciudades Todas las ciudades Y pueblos Del país Se llenaron De pueblo Como hoy Igual 16 años Después Sin que nadie Los convocara Ustedes Se autoconvocaron Y han venido Al palacio De Miraflores En esta gigantesca Movilización De conciencia De voluntad Popular De hidalguía De dignidad De rebeldía Tremenda movilización Han hecho ustedes Yo quedé sorprendido Cuando desde temprano Los vi en las calles Con su palabra Clara Miles y miles Desbordaron Y todavía Desbordan Las avenidas Principales De Caracas Yo me siento Yo estaba viendo Por ahí Algunos reportes De cómo Fracasó La cumbre De las Américas Fracasó Todo el que se mete Con Venezuela Se seca Pretendieron Excluirnos De la cumbre De las Américas Y lo que hicieron Fue fracasar La cumbre De las Américas Ha sido un fracaso Total ¡Gracias!